Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia, Ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Y su escuelita de espiritualidad, cuyo contenido esencial es la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy lunes vamos a hacer nuestra constelación de amor dirigida al Padre. Y la respuesta será, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. ¿Qué es una experiencia mística? Es lo más sublime, hermanos, hermanas, en la vida espiritual. Es una irrupción, una irrupción de Dios, de Dios en el alma del creyente. La experiencia mística de la paternidad divina es, sobre todo, el Padre, que nos hace experimentar su ser, Papá. El Padre interviene. Por la unión de sustancias siempre están los tres, las tres personas presentes. Pero se distingue una, por ejemplo, en la experiencia de la paternidad divina, una experiencia mística, que llamamos experiencia fundante, nuestra espiritualidad. Pero, por ejemplo, el Seráfico Padre de San Francisco, nuestro fundador, tuvo muchas experiencias místicas. Tal vez la más elevada, quién sabe, este hombre tan elevado, por una experiencia mística de Francisco, fue en el Monte Albernia, en los Sagrados Estigmas. Los Sagrados Estigmas. De hecho, lo franciscano, en este año, 1924, estamos celebrando, sí, el año de jubilar, 800 años, hermanos, hermanas, de haber celebrado Francisco, los Sagrados Estigmas. En el año de jubilar, 1924. Esta experiencia mística de Francisco fue fundamentalmente cristológica. Cristológica. La experiencia mística cristológica. O sea, Jesús irrumpe sobre la vida de este hombre y le impregna las cinco llagas. El primer santo estigmatizado. Y mencionemos a San Serafín de Sarov, santo ortodoso, que tuvo una experiencia mística neumatológica del Espíritu Santo. Una experiencia mística neumatológica. Entonces, hay personas que llegan, ¿verdad?, a esta experiencia mística, que repito, es el estado más sublime de la espiritualidad cristiana. Una experiencia, es una irrupción poderosa de una de las personas en el creyente. Entonces, digamos, se destaca a una persona, pero sabemos y repetimos que por la unión de sustancias siempre están los tres. O bien de un misterio. Por ejemplo, Santa Faustina tuvo una experiencia mística de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios, misericordia que se manifiesta en la redención de la humanidad. Entonces, digamos que una experiencia mística del Padre y del Hijo al mismo tiempo y, por supuesto, del Espíritu Santo. De nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra espiritualidad, un contenido de nuestra meditación es pedirle al Padre una experiencia mística de su paternidad divina. Que nos haga experimentar su ser papá y esta experiencia nos constituye ontológicamente como sus hijos y sus hijas. Francisco de Asís tuvo una experiencia mística de Dios como Padre, que siempre la mencionamos, en su proceso de conversión, cuando su papá, Pedro Bernardone, lo llevó a juicio en la plaza pública de Asís. Y Francisco se desnuda y le dice públicamente, a voz en grito, Pedro Bernardone, desde ahora en adelante no te llamaré más papá Pedro Bernardone, sino que diré libremente, Padre nuestro que estás en los cielos. De Francisco sintió esa dulzura de Dios como Padre. Y esto es importante, hermanos y hermanas, porque de esto deducimos lo siguiente, solo quien experimenta a Dios como papá, va a experimentar a los demás como hermanos y hermanas, y a toda la creación como hermana. No pretendamos amar realmente al enemigo, amar la madre tierra y defenderla, si antes no tenemos una experiencia fundante, significativa, del fundamento de todo, que es Dios. Como dice Pablo, doblo mis rodillas ante Dios, de quien toma nombre toda familia. No llegamos hoy, hermanos y hermanas, con santa devoción, esta letanía de la constelación de amor dirigida al Padre, pidiéndole una experiencia mística de su paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Alcángeles, San Pablo, y por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y San Ignacio de Loyola. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier y San Benito Abad. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrocina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Martín. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, San Martín de Pogres y Santa Rosa de Lima. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Gorete, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés, de San Elías y de San Isaías, de San Isaías profeta. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan, pidan, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y 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 adoración. Amén. 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 Dios de salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos con la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.